153 dividido por 5, 1 es menos, por lo que siguiente, 15 no es menos, por lo que 15, ok, 5 multiplicado por qué número es el próximo número, 15, pero no es más más más, 5 multiplicado por 4, 20 es greater, multiplicado por 3, 15 es no greater, ok, subtract, next, eliminate, 0, here, ok, 3, 3 es menos, therefore, next, there is not number, therefore, finish it, therefore, complete, always complete with 0, complete, because, here, finish it with this number, ok, ok, ok,